Porque les heredaron el camino para transitar la vida. Porque el amor y el ejemplo son los principales nutrientes que le dan riqueza y fortaleza a la enseñanza. Porque el comportamiento está relacionado con las enseñanzas recibidas. Porque en la senda del camino se siguen las huellas que primero se admiraron, luego fueron ejemplo. Porque ese legado nos permite seguir transmitiendo sus enseñanzas. Ellos son... Hijos de Tigres. En muchas ocasiones el ser humano no llega a conocer la cara o la mirada de creadores cuya obra queda impresa en nuestra memoria. Tampoco la de especialistas cuyas manos fantásticas, casi invisibles, salvan cientos de vidas. Para todos aquellos a quienes nos invade la curiosidad cotidiana por descubrir ámbitos diversos, el doctor Federico Ortiz Quesada fue quien realizó el primer trasplante de riñón en 1963. Un tigre. Su compañera y cómplice, Marta Chapa, es una reconocida artista plástica, experta y conocedora de la riqueza gastronómica mexicana. Ellos, con su espíritu, han puesto a México en la mira de propios y extraños. Marta Ortiz Chapa, gran chef del país, es hija de ambos y conoce sus raíces. Mi padre, el doctor Ortiz Quesada, era un hombre de enorme vocación médica porque yo creo que para ser médico necesitas el oficio y la vocación. Yo recuerdo a mi padre siempre lleno de libros porque es un gran intelectual, es un hombre que le gusta el saber. Un hombre de una enorme energía, fuerza, que a mí me maravillaba imaginarme las mañanas cuando se bañaba muy temprano, que escuchaba correr el agua. Que estaba listo para ir a salvar la vida de muchos. Eso me parecía espectacular y también recuerdo esta parte que tiene mi padre tan humana y que de verdad me llena de emoción de poder ayudar a los que no tienen. Yo me acuerdo en mi niñez tenía yo borreguitos, tenía guajolotes, vivía llena de aguacates, de todas estas personas muy humildes que iban y le daban tributo a cambio de su vida. Y me parecía estupendo, yo le veía las manos a mi papá y me parecía estupendo y esta delicadeza que tienen los cirujanos. Que en mi caso es todo lo contrario, yo agarro cosas calientes, mi papá tiene una sensibilidad que las suelta porque se tallan tanto, me entiendes, antes de operar, con unos cepillos especiales y como se ponen los guantes. Pero yo le veía las manos y como tomaba las cosas y decía, esta destreza a favor de la vida de verdad de tantas y tantos. Y será escasos tres años probablemente que fui a un homenaje que hicieron en el siglo XXI a mi padre como pionero de los trasplantes. Su primera paciente se llamaba Marta, digo se llamaba, sobrevivió 40 años al primer trasplante de riñón, que es mucho. Y vi a todas las personas que a mi papá les salvó la vida, creo que es el único día que no he podido venir a trabajar. Me quedé profundamente conmovida, de verdad llorando hasta las lágrimas de decir, qué maravilla que Dios le haya dado ese don, esa gracia, esa posibilidad, hace tantos años de salvar y de devolver la vida a tantas personas. Entonces vi sonrisas, vi globos, vi esto y yo le preguntaba, papá, 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 se te ha muerto alguien en la plancha. Y me dice, jamás mi hijita, jamás. La obra del doctor Federico Ortiz Quesada se encuentra diseminada a lo largo y ancho del país. No solo por sus crónicas que nos acercaban al campo de la medicina, sino que también es coautor de una veintena de libros. Fue también profesor en varias escuelas de medicina, pero también en la Facultad de Filosofía y Letras. Bueno, mi padre siempre fue un hombre muy inquieto intelectualmente entre estos libros de medicina que tengo, que a mí me maravillaban. Abrirlos de anatomía, el cuerpo humano, las venas, cómo somos. Me acuerdo que había una calaca enorme de verdad, ¿no? Así que le movíamos las manos, yo a mis hermanos, ¿no? De uuuh, ¿no? Y la movíamos así. Siempre fue un hombre muy inquieto, un hombre muy culto, un hombre que gozaba de leer y gozaba de compartir. Nos rodeamos de personalidades que eran los amigos de mis padres. Y yo siempre decía, hombres o mujeres, dije, a todos les quitaste la prostata, yo siempre decía, con sentido del humor. Yo creo que se fue formando un núcleo muy lindo, donde el saber se convirtió en un hilo conductor, donde las grandes mesas, que seguramente yo me dedico a lo que me dedico por recrear ese momento, ¿no? Ese momento de saber, ese momento de compartir, ese momento donde la cocina traspasa no solamente la belleza o el sabor, sino los sabores se vuelven mucho más profundos y las hazañas mucho más heroicas. Y yo creo que son estos momentos maravillosos, donde yo podía ver a mis padres y a mi padre, ¿no? Dirigir una plática inteligente, interesante, con todas estas personas y personalidades. Gente como Alicho Macero, que era gran amigo de ellos, José Luis Cuevas, Iberta, Octavio Paz, Carlos Fuentes en otras comidas, porque pues no, no, no se llevaban. Todas estas glorias nacionales, que a mí me maravillaban, los Tamayo, o sea, eran gente estupenda, ¿no? De las cuales dependía todo el saber y el sabor del quehacer intelectual de México. Los mexicanos tenemos una especial mirada hacia la muerte. Visitantes al país no dejan de asombrarse de la familiaridad con la que tratamos a las calacas del gran José Guadalupe Posada, mismas que forman parte de nuestra cultura y de nuestro inconsciente colectivo. Y no se diga de las grandes celebraciones del Día de Muertos, en donde honramos a aquellos que se han marchado con platos especiales y flores. Mi padre, inclusive, escribió un libro que se llama El acto de morir, que a mí es el que más me gusta de los que ha escrito. Y está basado en varios escritos donde él hace profundísimas reflexiones sobre bien morir y sobre la valentía en el momento de la muerte. Creo que para saber morir hay que saber vivir, y para saber vivir hay que saber morir. Somos seres para la muerte, de eso estamos completamente seguros. Y creo que es parte también de la grandeza humana. Dar las gracias, despedirte bien, dejar bien a los tuyos, y con un legado. Creo que este legado de valentía, de haber sido guerrero, de haber tenido una buena vida, una buena estrella, de eso se trata. Mi padre era un hombre incansable, eso debo decirte. Creo que la vida le ha pagado y le ha cobrado, le ha pagado toda la maravilla que ha hecho. De ver a todas estas personas que lo quieren, lo admiran y le deben mucho. Y al mismo tiempo, estos excesos de trabajo, básicamente, donde él escribía, operaba, combinaba. Yo recuerdo que era muy difícil que nos fuéramos de la pasión. Creo que la única vez que íbamos yo en el coche, ya sabes, que íbamos todos, le marcaron por teléfono y de regreso. Me acuerdo que íbamos tomando como en la carretera. Pero yo no sentía ninguna frustración, sentía que era un llamado mucho más importante. Sentía que iba a realizar algo mucho más importante, y eso lo heredé. Para todos los amantes de la plástica, es casi imposible mirar una manzana sin que ésta nos remita de inmediato a la obra de Marta Chapa. A mediados de los años 70, adoptó como tema la manzana, figura que hoy la caracteriza como pintora, pues ha explorado y explotado las múltiples posibilidades plásticas de esa fruta. Desde 1975, ha expuesto en Estados Unidos y diversos países de Europa, Centroamérica y el cono sur. Pero Marta Chapa no ha parado. Su pasión por la comida mexicana forma parte de su vida. En sus propias palabras, se reconoce como una pintora que cocina y una cocinera que escribe. Yo creo que mi madre es una mujer también muy peculiar. Ya ves que le encanta pintar manzanas, que eran como las vacas sagradas para nosotros. Yo no sé ni a qué saben, como las he probado muy pocas veces. Ya te la ibas a comer, no, no, la voy a pintar, ¿no? Sí, creo que mi madre heredó también de su familia este enorme amor por la cocina, por el compartir, por la comida. Y creo que fue de los grandes matches de pareja con mi papá, ¿no? Hacer, te juro, estas grandes comidas donde lo que sobrevivía era el ser intelectual, el pensar, el saber ver. Y sí, seguramente mi madre, que ya ves que también es muy inquieta, le gusta escribir, le gusta estar, le gusta sonreír. Era una mujer bellísima, también me acuerdo. Tenía una belleza física muy peculiar. Parecía actriz de los años Gina Lolo Brigida, ¿no? Toda esta parte así hermosísima. Me acuerdo que en cuanto hacía su entrada o cuando iba a recogerme a la escuela, llegaba así con su vestido ceñido, sus lentes oscuros, me doy a entender. Y con una fuerza que da el trabajo a las mujeres, con esa belleza de ser plantosa, decir, aquí estoy y me la juego en la vida. Yo creo que se convirtió en un símbolo muy personal de ella, muy vínculo amoroso con su padre, que murió cuando ella era muy joven. Yo creo que uno va encontrando símbolos en la vida que te van guiando y te van llevando. Yo tengo una amiga mía, galerista y escritora, que alguna vez me... Creo que es de los regalos más lindos que me han dado, me trajo unos aretes oaxaqueños y me escribió en la nota, tú les gustas estos aretes, quieren vivir contigo. Y me parece que las cosas, los objetos, las viandas, empiezan a tomar significado porque les gustamos y nos gustan. Sé que eran estos vínculos y creo que para mi madre se convirtió en un vínculo muy emocional. Sí, Marta Chapa es una manzana, pero también cientos de manzanas son Marta Chapa. Y esta artista plástica mexicana no para. Seguir descubriendo sus inquietudes, sus anhelos y sus pasiones siempre la llevan a regalarnos lo mejor de ella. Pero también los grandes la acompañan en ese afán para descubrir rincones insospechados del país. En su libro, Cartas a Marta Chapa, con ilustraciones de su autoría, nos encontramos con textos de David Alfaro Siqueiros, de Fernando Benítez, de Francisco Corsas, de José Luis Cuevas, de Andrés Enestrosa, figuras fundamentales en la plástica y la literatura del país. Por supuesto que no faltan las divas, con las que convivió. La enorme y compleja Lupe Marín, esposa de Diego Rivera, experta en moda francesa y el buen vestir. Pita Amor, llamada la undécima musa por su obra, o porque ella quería ser reconocida así. Escribió el libro, La manzana de Marta Chapa, 20 sonetos y una carta. Yo creo que mi mamá es una mujer que aprendió también muchas cosas de mi padre, este amor por la letra, por la literatura, por llamar a las cosas. Y creo que viene también de todas estos intelectuales que se sentaban a la mesa a compartir el pan y la sal y a compartir muchas otras cosas más. Cocinera poeta, poeta cocinera. Marta Chapa es autora del libro, La cocina mexicana y su arte, y Cocinando la fruta prohibida. Ambos editados en España, entre más de 30 libros de cocina. Se dice fácil, pero la selección de los platillos, así como la hermosa edición que habla de nuestra cocina milenaria, es una labor monumental. Yo creo que mi madre es pionera en ese tema. Ella hizo un libro bellísimo que se llama La cocina mexicana y su arte. Ella adoraba compartir su saber. Y yo creo que la gente le decía, qué delicia, qué maravilla. Siempre fue muy experimental. Le encantaba de repente servir esta sopa de flor de calabaza, en unas calabazas gigantes cuando no se usaba. Y creo que esta cuestión de experimentación, donde ella es muy diestra, dio como resultado este libro y muchos que vinieron detrás de ellos. Bueno, es un premio importante que distingue a los libros de cocina a nivel internacional. Y yo creo que ella va a sentirse muy satisfecha y muy contenta. Es felicísimo. Conocer la cocina desde su epicentro, origen, región, recetas, ritos, encantos, ingredientes, narrativas, belleza, colores, sabores, es la única manera digna de vivir la vida. En la obra de Marta Ortiz Chapa, confluyen la sensibilidad y el talento. La reconocida chef mexicana posee una visión sensible de la vida a partir de la cual inventa nuevos universos en cualquier espacio culinario que se le permita. Sus estudios de ciencias sociales le han dado la oportunidad de acercarse a la realidad social, aunada al profundo amor que profesa hacia México y su cultura. En su quehacer cotidiano, ha sabido combinar ambas vertientes, la de la creación, la imaginación, el descubrimiento de bellas novedades, por un lado, y la de los sabores y las costumbres inscritas en las raíces mexicanas. Sus éxitos no los hurta, los hereda, pero como cualquier hija de tigres, también tuvo que pasar el noviciado. Bueno, era por imposición, yo siempre lo he dicho, sí cortando hierbitas y a veces hierbotas. Me entiendes me mandaba casi, casi con machete, cuchillo, como yo decía, machete, cuchillo, porque era chiquita. Tráeme tres jacullos o hierbas santas, iba, los cortaba, se los llevaba, me ponía a picar, odio picar, porque de repente yo veía y decía, y yo era chiquita, y era una fila de cebollas, me doy a entender, y yo decía, bueno, ahora sí, como en agua para chocolate, me voy a soltar llorando, me doy a entender un buen rato. Y sí, al principio, pues la verdad no me gustaba, porque eran como tareas muy cortas, y a mí siempre me ha gustado esta redondez de las cosas, ¿no? ¿Para qué va a servir esta cebolla picada? ¿Para qué va a servir esta hierba santa? ¿Para qué voy a tener que ir a cortar orégano fresco? ¿Para qué el cilantro? Conforme fui creciendo y me daban otras tareas, al final yo sentía que era la anfitriona, y me iba y me cambiaba, ¿me entiendes? Y yo estaba lista, así como pretty baby, ¿me entiendes? Pintada, así vestida hawaiana, dependiendo el menú, esperando, esperando a los invitados, pero eso ya no me tocaba, salgo en honrosas ocasiones. Había amigos de mis padres tan gozosos, que me parecían tan encantadores, que yo prefería quedarme sin cenar, ¿me entiendes? porque me daban un sándwich y mi chocolate express chocolate, o pancha pantera, me acuerdo muy bien, con hartas vitaminas, y me encantaba comérmelo muy lentamente, o no comérmelo, para escuchar esas historias, estas personas maravillosas. Llegaba mi mamá, que siempre fue también estricta, y me decía, en este momento te subes a dormir, me doy a entender, decía, chín, y yo ya me iba con hambre, pero el hambre era nada, porque el apetito intelectual estaba completamente satisfecho. Yo creo que las sazones que tenemos en la vida, de alguna manera, son herencias. Yo creo que hay cosas que se heredan, yo creo que hay más que buenos o malos platos, platillos bien hechos, bien elaborados, y platillos mal elaborados, pero creo que la sazón es un sentido de gracia. Por más que te digan tres gramos de sal, debes de sentirla. La cocina mexicana es una cocina salenina, desde su gestación. Esta cocina de mestizaje, muy dada en los conventos, muy preñada de deseo, porque finalmente, yo siempre le he dicho, nuestros 50 ingredientes de un mole, es casi sexual. Que lo hayan hecho unas monjas, me parece perfecto. Es como llevar el líbido, a través de los sabores que se sienten. Creo que la cocina mexicana, es una cocina sensual. Nada más ve como se hacen unas tortillas, es que palmear, ¿me entiendes? Es sentir la masa húmeda en tus palmas. Es una sensualidad. Mis mayoras, pues las adoro. Y no solo mayoras, las cocineras tradicionales. Creo que en ellas hay una enorme sabiduría del manejo de los ingredientes. Me encanta estar cerca de ellas. Quiero a muchas. Respeto muchísimo la cocina tradicional. Respeto la sabiduría que hay detrás de esa cocina. Respeto a todas y cada una de estas mujeres fantásticas. Siempre he sido muy inquieta. Me gustó mucho lo que estudié, porque finalmente creo que la gastronomía tiene que ver con la cultura y con el quehacer cultural de un país, perdón, y sociológico y el desarrollo del mismo. Creo que México tiene un enorme baraje a nivel de identidad gastronómica. Pocos países tienen este sentido profundísimo de que digo como en el Popol Vuh estamos hechos de maíz. Pero sobre todo, y me parece muy importante, yo fui haciendo mi vida como una receta. Fui tomando ingredientes. Ya quiero esto, quiero esto, quiero esto. Yo siempre tuve, y no me canso de decirlo, las ganas de ser... Yo decía, quiero trabajar en un museo, quiero ser curadora. Yo me imaginaba, ¿no? Quiero vivir entre la belleza. Y siempre he sido tan inquieta y quería ser escritora y quería hacer todo. Que, bueno, estudio algo tan amplio como Ciencias Sociales y empiezo a agregarle mis ingredientes de pasión, de diseño, de curaduría, de narrativa, de belleza, de sazones, de tristeza, de todo lo que significa la vida y un platillo. Soy mujer, soy muy feminista, he pagado el precio de ser mujer y ser exitosa, pero quiero que lo que yo he aprendido lo pueda compartir con otras mujeres. Por eso estoy preparando un libro espectacular que se llama María va, recetas para las mujeres con grandeza. Y este libro de lo que se trata es que a partir de los términos gastronómicos como a fuego lento, picar fino, al goce de la piedra, o chingale al chino, nos vamos haciendo poderosas. Me doy a entender cómo cocinamos nuestra propia vida y de cómo debemos convertirnos todas y cada una de nosotras en nuestra mejor receta, únicas e irrepetibles. La cocina mexicana es considerada patrimonio intangible de la humanidad. Uno se pregunta entonces, ¿por qué no ocupa el primer lugar en la cocina internacional, como la cocina francesa? ¿Cómo es posible? La respuesta es sencilla. Nuestro país posee una enorme variedad de productos y de ingredientes que no se encuentran fácilmente fuera de nuestras fronteras. Un platillo mexicano tradicional, y no lo duden, los llevarán a sabores amorosos e insospechados. Y eso es lo que hace Marta Ortiz Chapa en Dulce Patria. Para mí, yo como concibo, Dulce Patria tiene un menú, un menú que es una propuesta, pero de lo que se nutre, digamos, es de estas narrativas, que yo llamo narrativa gastronómica o guiños al paladar. Son temáticas. He hecho cuestiones desde el menú rosa en apoyo a las mujeres que tienen cáncer de mama, las cuales también les doy clases. ¿Por qué? Porque, como les digo, amazonas, estamos listas. Si tú sufres, sufro también. Creo que es una cuestión de género, es una cuestión de aprender también nuestras dolencias. Es el sentir que somos hermanas. Y cada vez que yo hago ese mole rosa y lo prueba alguien, digo, vale la pena. Vamos a seguir, ¿no? Amazonas, todas. Dulce Patria precisamente se llama así, por eso. Para pensar que mi patria no es su gobierno solamente, sino es esta colección de sabores mucho más profundos. Son estas artes y oficios. Es una visión muy femenina. Es una joya más de la corona de la cocina mexicana. He tenido muchos reconocimientos, pero creo que los reconocimientos son responsabilidades. Yo no los veo como un momento estacionario en la vida y creo que la gestación de todos estos reconocimientos muchas veces es muy dudosa. Creo que lo que importa es con todos ellos saber qué vas a hacer y decir lo tengo que hacer mejor. Tienen que ser una motivación. La cocina mexicana son artes y oficios. La cocina mexicana es poderosísima, es magnánima, es culta, es ritual, es sensual, es llena de colores, es bella, es al roce de la piedra, es maíz, es chile, frijol, es belleza, son lágrimas, son alegrías, son ritos, son momentos. Creo que la cocina mexicana es un universo. El legado de mi padre es este profundo amor intelectual, la academia, la investigación, la seriedad, el rigor, el compromiso, el deber por el deber, el apoyo social, el apoyo a los enfermos, el darnos cuenta que las bendiciones están ahí y que cuando las tenemos tenemos que compartirlas, es nuestra obligación. El legado de mi madre es mucho más lírico, son colores, son sabores, son sonrisas, es esta parte femenina que tiene que ver con esta masa húmeda y con lo que decidimos hacer en nuestras vidas. Mole. Agrio. Mi compromiso con la vida. La corrupción. La voz humana. El llanto de un niño con hambre. Qué horror. Volvería a ser cocinera. Ser presidente. Lo hiciste bien, Marta. Fuiste valiente. El cielo es de los valientes. Hoy en. No. 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 Gracias por ver el video.